La música para mí es una mezcla de sentimiento y mensaje. Es una expresión de la persona que escribe y canta sobre la vida con el sentimiento que puede tener la vida y es una reacción a lo que le pasa. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser un enojo. Es como el arte visual, es como una pintura, tiene que ver con lo que pasa a la gente.